El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alicante acusa al alcalde Luis Bárcala de maltratar a la escuela pública por permitir que la capital sea la única localidad en la provincia donde se mantienen tres centros con fibrocementos, por bloquear las inversiones en infraestructuras educativas dentro del plan Edificant, por incumplir su palabra de conseguir una alternativa para que los alumnos del IES Virgen del Remedio pudieran empezar el curso, por destituir por causas políticas a las directoras de las escuelas infantiles y por renunciar a medio millón de euros para actividades extraescolares, aunque por la presión social haya rectificado el alcalde. Esto es lo que le reprochan desde el Grupo Socialista. El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alicante, Frances Sanguino, y el secretario general del Partido Socialista en la capital, Miguel Millana, acusan al alcalde de Alicante, Luis Bárcala, de dinamitar las políticas educativas del Consello y de hacer oposición al gobierno de la Generalitat Valenciana de Chimo Puig desde el Ayuntamiento de Alicante. Además, acusan al primer edil alicantino de ir contra la escuela pública, contra la educación pública en la capital. Ya han puesto varios ejemplos de ello. Elevaremos a pleno un proyecto, independientemente de que quieran trabajar o no, independientemente de que quieran hacer ese mapa, y llevaremos a pleno un proyecto que será el de la considería, más el que nosotros concluyamos y actualizado a estas fechas, de manera que el señor Bárcala cumpla con lo que dice la adhesión de este ayuntamiento a plan edifican y los centros educativos en Alicante al 100% empiecen a ser adaptados, acondicionados, reforzados y construidos. El problema de verdad es de actitud y de voluntad de buen gobierno, que es lo que no vemos en el Partido Socialista, en Luis Bárcala ni en Sociedad. Los socialistas manifiestan que en su obsesión por dinamitar la política del Consello, el alcalde Luis Bárcala es capaz de perjudicar a las familias de Alicante. Estas son las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Educación del Partido Socialista en Alicante, que tras analizar la gestión de Luis Bárcala han llegado a la conclusión de que hay un ataque en toda regla contra la educación pública, que evidentemente dicen no interesa al Partido Popular.